bueno bueno no regalando nada una sonrisa le podemos regalar bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal este día vamos a seguir con la ciudad de Concepción Batras y hoy nos vamos para Colonia El Progreso es una colonia que nos han pedido antes de comenzar quiero que dejen su like comenten y compartan este vídeo así que acompáñenos como dijiste en la intro esta la han solicitado varios así que vamos a cumplir ese deseo y nos venimos por este lado porque este como es principal de este lado y aquí yo pensaba que cuando decían esta colonia sólo era en la entrada aquella en la que está bien bonita si la del boulevard pero no no aquí hay como aquí hay como tres o cuatro principales hay más para allá pero ya son como más pequeñas y también aquí un saludo para todas las familias almerón aquí aquí como como mil gente si aquí abunda ah pues no mira yo te iba a decir que aquí había un tamarindo pero ya no está como ya días no venía pues este era un palo de tamarindo antes bien famoso pero aquí vamos a agarrar aquí está el primer pasaje mira vamos a agarrar una derecha lo vamos a agarrar en zig zag y para venirnos con la principal ha salido un poquito allá como que vas para la cancha de Hugo así se llamaba antes ahora creo que ya no existe la cancha pero de entrada así no es que verdad no es que ya no como en mi patio algo que decide de entrada aquí ha sido tranquilo que nunca se escuchó mencionar de violencia un par de veces pero bien escasa pero por lo general bien tranquilo y por eso nunca fue mencionada así como peligroso ni nada y igual estaba algo céntrico sólo te cruzas la carretera litoral y ya estás acá y no hay a mirar ya que no hay 4 pm chiquipucusa y tamales pollo chiquipucusa que no no sé porque yo creo que no no por eso pero no me cruza cada rato porque ni sabía que todavía estaba él que ya no estaba el tamarindo y yo te dije que era emblemático y ya no está hay que averiguar a chiquipucusa van dejar de acobra tal vez bueno ahí está el anuncio para que vayan a comer hoy chiquipucusa hoy sábado vaya pero como te decía vaya mira aquí ya dejamos prácticamente una cuadra son bien pequeñas y aquí estamos en otro del vídeo o en la entrada principal pero aquí vamos a agarrar nosotros una derecha vamos a bajar sí pero sólo quiero mostrar acá para que hay otro parte casita igual cuando vayamos por aquel lado la vamos a enfocar porque para que vean también para allá al fondo que vaya todavía en la colonia progreso pero lo que vamos a hacer como te vamos a ir como en zig zag y ella te voy a enseñar por donde íbamos antes buena a jugar pero ya esa cancha ya no existe hasta lo cruzamos la quebrada y todo pero te voy a mostrar todo si no ya como unos 10 años tal vez o algo así pero igual aquí lo vamos a incorporar como quedamos para la de salida para la carretera para que vean qué que está jodida está acá de este trato porque para que vean vaya pero igual te decía que aquí varios cheros han comenzado emprendimiento en estas pequeñas pequeñas ventas son 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 nuevas mira pero hay otro chamaco el nombre es jason y él tiene un cargo así que pueden venir a enseñar su carro ahí y otra cosa también que mencionaron este sala de belleza zurma pues la madre tiene un montón de estar en la sala de belleza donde hay pero antes estaba en barrio la parroquia más abajo allá por donde estaban las pupusitas cerca de ahí y pero ya ya hace como queda más de 20 años queda se trasladaron para este lado bien bonito y fíjate que la señora que vive acá es amiga de mi mamá y siempre le da mantenimiento a esta casita bueno al jardín veas más que todo pero mira qué bonito se ve y todos los días la veo yo aquí que está chineando así y ahí es ver si o marita interiano preguntaba por la sala de belleza zurma ahí está y ahora está está ahí está ahí dice va stay o stay bueno café coffee bistro y aquí es completo te agarran desde los pies hasta la cabeza me acuerdo que también me fue a visitar un un chero que es hermano de de quique que aquí vivía la esposa antes que de cariño le decimos chafúne así que un saludo y esta es la que quería que te quería venir vos de un solo yo pensé que ajá yo me di el producto que solo está el pasaje no no aquí son varios pasajes como te decía varias entradas también pero la más bonita hay visto la gesta pero a ver por qué solo está arreglando no no sabría decirte pero ya tiempo la la arreglaron porque aquí las tres pero estuvieran iguales fuera bonito fuera bonito pero quizás por ser principal sólo está arreglado pero igual llega como unas dos tres cuadras al fondo y los han arreglado porque hemos corto la última vez que vine había como está medio doblada sin pintar iba casi todos los focos quebrados y otro también ya me acordé de un saludo que que es un chero mío también pero a lo mejor lo voy a enfocar acá porque voy a llegar un poquito más allá porque igual de aquí vamos a soltar el drone para que esta colonia como es pequeña pero igual no nos la solicitaron porque aquí andamos metido en bate así que vamos a aprovechar de hacer las colonias que están cerquita del mero pueblo todos los rincones de bate y quedaría allá cuando lo metimos porque está que el chuchito ya no está esperándome así que de aquí lo vamos a retornar lo que quería mostrarte aquí para que veas ya no me cruzaba tampoco pero te decía de un chero que que en diciembre llegó a la casa y me llegó a saludar igual me trajo un presente lo voy a saludar en esta ocasión y a toda su familia él es jose rodríguez y también tiene varios hermanos que jugamos en el grupo que uno es will no bill le decimos bill bill y también lazaro lazaro el portero y bill jugaban en la media bien jugaba el bill y también el lazaro el portero pero lo único que es el agro solo el portero del portero y le daban chance de jugar adentro solo como en spanks nunca le gustó jugar en calzoneta los caraguitos y después vamos a ver esta mira y aquí que vamos de aquí vamos pero si aquí vamos pero ves como estas dos las principales han arreglado pero hoy esta ya le echaron por lo menos tierra o algo y mira esta vez chocolate café y el chocolate reyes ya me acordé de algo vaya si no me equivoco ojalá no me equivoque pero está bonita ahí está ya te vieron que va grabando en esas cámaras digitales vaya no yo creería que un día estuve platicando con alguien que creo que familiar que un chero mío que se llama lupe le decimos creería que el nombre guadalupe también él ha comenzado también un emprendimiento de chocolate y café no es el no desde que de hecho con la tica sino posible el creo no yo creería que si no creo que no creo equivocarme pero si él creo que y yo creería que vende y distribuye para todos lados porque es café de altura de alegría berlín de allá o sea que café rico así que si usted quiere hacer pedido yo creo que pero no le vende una buena tiene que ver tiene que vender alguna su bolsita bolsita pero más que todo para la grande no es poquito así que pueden hacer su pedido a ver si lo enfoque bien así que un saludo para lupe creo que es rey y aquí andamos rondeando esta colonia porque de aquí yo recuerdo que en su momento habían bastantes chero que íbamos a jugar a buenas qué tal por aquí dando vueltas y vagando sí ya lo vamos a tirar de volados o lo vamos sí por aquí andamos bailando que se cuida bonita y más con él con el drone si es verdad si él nos comentó allá en un vídeo que hicimos del centro pero abajo y yo dije yo no esta es aquella casa y cabal le dije yo te vamos hay que hacer leve como que es palacio le digo ya adiós pues gracias a pues y ella se me olvidó lo que estaba diciendo bueno pero la cuestión es que ya no ya recordé que hoy vamos a venir vamos por acá pues no aquí son otros pasajes pero como te decía que aquí cuando iba bastante bastante chero a jugar al grupo que le decíamos pero hubo un momento no estaba jodida la situación pero quizás aprovecharon de irse o estaba barato o estaba más fácil la pasada para para eeuu y pero eran tumbos tumbos de aquí o sea que de aquí casi la mayoría que jugaban en el grupo se fueron a eeuu bueno y otras está para españa para cada zona que está aquí así que un saludo para todos los que están y ellos los buenos jugadores de huracán de los charamoqueros así que ahí está un saludo para todos y aquí les andamos trayendo la bonita está bien jodida la calle pero es bonita esta colonia porque ha sido pacífica está bonita porque está bien poblada en la calle pues eso es punto y aparte pero si está bonito porque está bien poblado y se ve tranquilo si no es que aquí como te digo ha sido tranquilo quizás solo un par de ocasiones es que se escuchó pero de ahí todo este tiempo que estuvo bien jodida la situación no se escuchaba mencionar mucho y si ves mirar mirar ya si estas calles estuvieran así como allá todo esto si no por lo menos adoquinado nombre fuera para volverla si es verdad y mirar este cajón tamaño acá es cuartel te volamos vamos a llegar hasta allá porque yo aquí si tengo un montón de aquí también tengo otro chero amor aquí tengo otro chero yo cabal en estas casas por acá hay que un saludo para todos ellos unos están acá otros están en el norte otros están allá si vaya pero aquí no 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 aquí ya no aquí o lo que quiero si es que aquí yo no la verdad que no nunca me había cruzado ni sabía que había este este pedazo que podía como ser salida no a nadie al otro lado no vio en esta colonia adrián que tiene ya la colonia el paraigal aquí no nos mencionando porque fue un compañero de trabajo y es uno de mis mejores amigos también hay que un saludo para bien el chabacán y los ve no nos mira una cadena y medio va pero un saludo el hombre a un saludo también para la esposa también quien es emprendedor también es emprendedor al rato lo vamos a ver al tránsito así que no haga como decía mira todo me estoy trabajando ahora él tiene un emprendimiento de ropa en el tránsito al rato lo vamos a ir a visitar y si usted quiere reforzar sus clases de matemáticas en allá anda con todos los poderes yo en la universidad por el pase de matemática y contabilidad de ingles no yo le daba copia en la de la universidad si yo le daba copia en esta computación y él me alivianaba en la de entonces no en todas las de matemáticas vaya siguiendo y aquí con con él el recorrido aquí vamos a hacer una derecha para ir agarrando otras otras calles y lo vamos a detener más allá porque vamos a elevar el drone para que vean cómo está en su totalidad esta colonia que las casas así como decimos hay bastante pero hay algunas como que las veo como que están vacías como que sólo han construido y hay también como tal vez los pedazos que sólo están como ya divididos nada más pero no construidos y aquí está esta tienda sonia puede venir también vaya aquí donde te digo que amará una derecha bueno 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 no regalando nada una sonrisa le podemos regalar gracias yo estoy cambiando aquí ya en el combustible yo poco me vengo a meter en estas calles y está por lo menos que ya los de aquí la han arreglado que todo estuviera así si bien bien original y mira qué bonito está este jardín de esta casa y ya nada son casona son casona es que aquí yo yo como ya día no me cruzo pero pero desde arriba se van a ver bien esta casa no vas a elevar muy 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 mucho baja muy alto para que se queden de ver bien para que haya por un guindado nada no importa pero para que se vea vaya aquí para aquí al fondo también de este es tan bonito que han puesto las pilas que quizás aquí alguien la banda va a arreglar no es cuestión de qué la alcaldía o pueda que si vea alguna su preferencia buena tal vez no puedo meter en problemas de esto una prueba y una probabilidad para que no no está bien o si no puede hacer que tenga familiares porque antes hacía hay que arreglar allá donde tenemos familia nosotros como que es cuartel pero es que no pueden ni ver poder de para adentro pero ahí les va a salir la chocoya para aquellos que tienen construido aquí ahí les va a salir y mira y miramos que es palacio real no lo enfoco porque van a ir buena mala onda pero mira hasta túmulos hay activos bueno sí sí es el alcalde que se ha puesto las pilas acá o alguien felicidades porque por lo menos esto es estas calles por aquí están originales la aquella que dejamos no vea pero está lista con todo así que felicidad buena buena aquí vamos a agarrar una derecha que vivimos allá y esto no que andan cuidando también no a pues sí a sonia ella fue la que me encontré en el trabajo yo que un saludo para ella sonia reyes vaya esta es la que dejamos allá mira si ves aquí con el tron le va a salir pero esta es la callecita que que dejamos y ya prácticamente lo vamos a ir hasta el fondo y a ver que hay a la derecha porque yo antes recuerdo que tenía unos compañeros en el fondo en una casa ya era compañera mejor dicho rocibel era la compañera y perdón el hermano sonia y creo que tenía un hermano que le decíamos chel que vivían allá cabal como en un guata porque aquí solo llega cabal vamos a ver hasta ya no vengo aquí pero andamos aparte de investigando las entradas están malas pero aquí atrás ya está todo bien pero la entrada de aquel lado como el lado digamos oriente vea las dos entradas así como se llama la del tamarindo que era antes la entrada el tamarindo porque había el gran palón pero vamos dando vueltas en colonia el progreso como te decía aquí un poco después y pero ahorita no porque andamos nosotros como te decía esta colonia no era muy mencionada por cosas malas bueno pero ya no hay mucho alguna finca y me da tamaña caja de esquina démosle pues pero aquí no sé qué decir bueno llegando ahí a la esquinita esa vamos a terminar porque como te dije es pequeña vamos a hacer una derecha aquí para allá y de ahí les vamos a soltar el drone para que se den una buena vista de cómo está esta colonia porque aquí aparentemente no se miraba muy construido y hasta mirar este solar bien bonito y bueno ubicación y enfrente como que la entrada de y bueno así que construye una buena casa de tres plantas para que vea que que está bonito acaba que sólo aquella calle está mirada está original bueno entonces también le vamos a hacer un llamado que que no ya me acordé si ahí mencionaron de un charco así que pónganse las pilas que el charco que dejamos allá donde están como esa bajadita donde medio habían arreglado la calle ya pongan las pilas arregladas no es mucho lo que falta ya para terminar esta colonia le falta un poquito ya queda nítida así que pongan en las pilas terminen de hacerla bien y se les va a recordar con cariño y por buena la gente y que se ponían las pilas solo por eso lo puedo recordar si va a estar su iglesia también aquí también tengo otro chero que de cariño le decimos mario tienda pero el nombre es mario y también otra cosa que me vino a la mente un saludo para mi chero del del equipo que andamos las estrellas juveniles no 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 aquí aquí no pero te esperaste no te me adelantes aquí vivías en una de estas casitas el que fue entrenador porque ya falleció ahí que usa un saludo para todos mis compañeros y por aquí andamos donde teníamos el entrenador que se llamaba de mar que por cariño le decíamos mar le decíamos con mara ahí le decían así que es lo que andaba chaveleado a medio mundo a pues mira aquí en la que veníamos mira aquí como ves tal vez cuando vayamos de regreso vamos a pasar o no con el tron le vamos a tirar una media vista porque mira bonita aquí vamos a terminar para arriba no aquí ya finalizamos esta colonia pero te voy a enseñar hasta donde llegamos antes no llegamos porque te tienes que tirar la quebrada y todo pero donde era la metida cuando íbamos a jugar a esa cancha de hubo que decíamos que era bien famoso porque también ahí jugaban equipitos de primera la primera aficionado pero igual aquí te venía temprano llevaba tu puño de sal si andaba con ganas de comer temangos marañones de todo mira mira aquí está bien con todos los poderes está aquí hay que usted quiere vender su vaca la puede traer acá también aquí está otra metida no ajá aquí está otra metida mira pero este es nuevo está metido ahora te vamos a ver y es nueva porque tiene todo pero vaya este otro no está entradita que ni sabía que existía ya pero sé que hace poco lo han hecho y como te digo estas construcciones para mí son nuevas porque ya tenía mis mis 15 años quizás de no venir por estos lados si vos te vas aquí recto 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 sin cruzar siguiendo la calle va a dar a la línea que si te pasa para allá ya es digamos era huequín si te mantiene aquí sigue siendo batería pero ahí sí ya comenzaba a ser un más complicada la situación pero aquí prácticamente era era fan siempre teniendo tu precaución vea porque los ladrillos en todos lados había vaya aquí mira hasta que me llega vaya aquí agarra mira una izquierda y va hasta el fondo y ahí te cruzaba las quebradas y iba a la cancha de hubo pero nosotros aquí vamos a dejar o vamos a dar una pausa para elevarles el dron excelente y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Así que ahí está la carretera para que la vean y aquí hasta aquí lo dejamos. Y así nos vamos despidiendo de este video de la Colonia El Progreso en Concepción Batres. Espero este video les haya gustado. Creo que vos tenías un saludo para ir. Sí, un saludo para la familia Salmerón. Que en un video igual nos dijo que mostráramos una cazona que aparece en el palacio. Lo hicimos. Así es que espero este video les haya gustado. No olviden suscribirse a nuestro canal. Compártelo para que una persona nos conozca. Nos vemos. Hasta la próxima.